Música Cuando me dijo adiós, lloré Me dijo que me quería y que regresaba Cuantas lágrimas las que derramé Cuando se despidió aquella mañana Con su adiós y con un beso me quedé Yo sabía que para siempre se alejaba La fui perdiendo y no la pude detener Se fue y dejó vacío dentro de mi alma Y se fue y se marchó y no valió que lo amaba yo tanto Con su adiós se marchó la ilusión Me quedó de quebranto Se alejó para siempre de mí lo que amaba yo tanto Y se fue y se marchó y lloré con esa despedida Entonces yo lloré con mi pecho saldrá una herida Ella fue lo mejor para mí Que fue el amor de mi vida Música Música Con su adiós y con un beso me quedé Yo sabía que para siempre se alejaba La fui perdiendo y no la pude detener Se fue y dejó vacío dentro de mi alma Y se fue y se marchó y no valió que lo amaba yo tanto Con su adiós se marchó la ilusión Me quedó de quebranto Se alejó para siempre de mí lo que amaba yo tanto Y se fue y se marchó y no valió que lo amaba yo tanto Y se fue y se marchó y lloré con esa despedida Desde entonces yo lloré mi pecho saldrá una herida Ella fue lo mejor para mí Fue el amor de mi vida Ella fue lo mejor para mí Fue el amor De mi vida Música 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 Música